Vamos a ver. Facilito. Los hidruros son Enzufar lo que sea con H- Metales, cationes, por ejemplo. Hidruro sódico. El sódio tiene uno más, pues le pones un hidrógeno. ¿Vale? Por detrás. Hidruro cálcico. ¿Vale? Hidruro Férrico. Luego están los hidrócidos, que son muy facilitos también. Que los hidróxidos son iones OH-. Menos. Entonces se formula el cation, por ejemplo, el sódico. Entonces el hidróxido sódico sería Y se intercambian las cargas. Como todo lo que hemos visto hasta ahora. Hidróxido cálcico. Intercambio las cargas. Hidróxido férrico. Y me quedan nada más que las sales. Tú sales o entras. Y las sales es muy fácil. Las sales es una combinación de un cation y un anión. Se formula el cation. Luego se formula el anión. Y se igualan las cargas con su índice. Por ejemplo, cloruro sódico. Está la vez tú todos los días. Sódico es sodio, una grapositiva. Y cloruro es cloro. Está en el 7, 2, 1. La sal. Esa es la sal común. Sulfato férrico. El férrico tiene valencia 3. Y el sulfato que está en el 6. Se le ponen 4 cation y le sobran 2. Se intercambian las cargas y queda. Esto que cosa más complicada. Esto es... Yo qué sé. Nitrito Magnésico. Magnesio, ¿qué valencia tiene? 2. Y nitrito. Está en el 5, 2, le sobra 1. Entonces sería... Y ya está. El 5, 2, 2, 3. Muy bien. Gracias.